La capital del Cesar será sede de un cuadrangular amistoso de fútbol, el cual tendrá como protagonistas a los equipos Valledupar Fútbol Club, Real Cartagena, Jaguares de Córdoba y Atlético Bucaramanga. Sí, el próximo 18 tendremos el primer doblete, serán dos partidos, 4 y 6 de la tarde, un esfuerzo que hemos hecho bastante importante, difícil poder concertar. El evento lo organiza el Instituto de Recreación y Deportes de Valledupar Indupal de la mano de su director Elmer Jiménez Silva, quienes correrán con todos los gastos de los equipos participantes en el certamen amistoso que se jugará en el estadio Armando Maestre Paballó. Queremos seguir posicionando la ciudad a nivel deportivo y creo que cada evento de estos simplemente ratifica no solo el trabajo que hemos venido haciendo, la intención de generar una dinámica deportiva diferente, sino también la posibilidad de que Valledupar tenga eventos de mucho nivel, de mucha altura. La primera fecha se disputará el viernes 18 de enero, con partidos desde las 4 de la tarde. Los primeros en entrar en acción serán Bucaramanga y Real Cartagena. A las 6 de la tarde se enfrentarán Valledupar Fútbol Club y Jaguares. Los ganadores en cada encuentro se enfrentarán por el título el domingo 20 de enero, mientras que los perdedores harán lo propio para disputarse el tercer lugar. La idea es que las familias, los amantes del fútbol puedan comenzar a disfrutar del buen fútbol en la ciudad, de este cuadrangular, de estos equipos que han ofrecido, afortunadamente han acogido la invitación que le hemos hecho, Atlético Bucaramanga con todas sus figuras, Real Cartagena, Jaguares de Córdoba y el equipo de la ciudad. Las delegaciones estarán arribando a Valledupar el próximo jueves 17 y el viernes participarán en horas de la mañana en una rueda de prensa donde entregarán detalles de lo que será el evento deportivo, que reunirá a dos equipos de la B, como lo son el Valledupar y Real Cartagena, y dos de la A, como es el caso de Bucaramanga y Jaguares. El costo de la boletería para la gradería occidental será de 8 mil pesos, mientras que oriental, que se habilitará para este año, será de 5 mil pesos y estarán disponibles únicamente en la taquilla del estadio Armando Maestre Paballó.